Este es el corrido del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancará. Viva con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayos, tierras nallaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento, llegó hasta Escuinapa, y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora, y el bañer, el yaqui, le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacaborca, y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la rumorosa, llegando a Tijuana, con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido, del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalajara.